Según la Universidad Scranton de Pensilvania, la gran mayoría de propósitos fijados para el año nuevo fracasan porque son fijados de manera vaga y apresurada. Por eso lo mejor, dicen, es fijar propósitos inteligentes que incluyen las siguientes características. Propósitos específicos, es decir, definir en concreto qué es lo que se quiere. Por ejemplo, si el propósito es ahorrar, la pregunta sería ¿cuánto quiere ahorrar? Medible, ¿cuánto es? Asignables, usted debe poder evaluar periódicamente si el propósito se está alcanzando, si por ejemplo se trata de ahorro, la pregunta es si cada mes el dinero efectivamente está ahí guardado. Asignable, es decir, ¿quién debe hacer cada cosa? Puede ser usted mismo, pero si es un propósito familiar, usted debe asignar tareas a cada integrante. Realistas, los propósitos deben estar acordes con sus capacidades, aunque claramente debe haber un desafío, usted no debe fijarse propósitos que de antemano sabe que le va a quedar imposible cumplir. Tiempo límite, cada propósito debe tener un plazo para su cumplimiento y mejor aún si se puede dividir en etapas y cada una con un tiempo fijado. Útil y rápido para tomar mejores decisiones. Música